Quien no entienda de sistema descentralizado, no critique. Quien no entienda de sistema descentralizado, de finanza descentralizada o de criptoactivo o criptomoneda, que pregunte. Por eso, semana que viene, la semana a partir del 1 de agosto, voy a empezar a hacer vídeos directos donde vamos a hablar del proyecto Spanish Dollars, ¿vale? Dejo aquí la web, www.spanishdollars.com. Por favor, leer. Leer es muy importante. Hoy en día, desgraciadamente, no lee ni Dios. Por eso estoy haciendo vídeo, porque en otra época, hace 20 años, habría puesto un artículo. Pero desgraciadamente, la gente ve vídeo, le agradezco, lo conocemos mejor, pero hay que leer para opinar, criticar, dar sugerencias, decir lo que uno piensa, tiene que leer. También tenéis que entender una cosa, no todo el mundo en esta vida buscamos dinero, no todo el mundo en esta vida... Yo tengo 48 años, yo mi dinero lo he hecho con mis negocios, que en vídeos anteriores, si lo buscáis en el canal Spanish Dollars, veréis a qué me dedico, ¿vale? Para mí es un desafío crear un sistema financiero descentralizado, libre y paralelo al sistema español. Bueno, ¿podría ir a grandes bancos? Sí. ¿Por qué? Porque este sistema va a afectar los bancos, está claro que va a afectar los bancos. ¿Podría ir a financieras? Sí, pero no voy. ¿Por qué? Porque este proyecto tenemos que hacerlo juntos, ¿vale? Este proyecto es un proyecto de comunidad, por eso invito a cualquier persona de España, de mi país, que entre en el proyecto Spanish Dollars. La inversión mínima son 100 euros y se puede retirar cuando uno quiere. ¿Qué quiere decir? Este dinero va directamente a los bancos de liquidez. Está explicado en la página web SpanishDollars.com. ¿Qué quiere decir? En determinado momento, si tú quieres retirarte, te levanta por la mañana, te apetece a retirarte, cambias tus monedas en el banco de liquidez por dinero y recuperas tu dinero. Puede recuperarlo un 10% más, un 100% más, un 10% menos. Ahora estamos en lanzamiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es formar los bancos de liquidez para luego, una vez que la comunidad esté creada y haya liquidez, lanzamos los criptoactivos a través de los exchanges internacionales, que son los puntos donde la gente compra y vende en todo el mundo. O sea, es que es un proyecto cosmopolita, ¿vale? Os pido, por favor, si tenéis preguntas, preguntar en los mensajes, mandarme mensajes directos, como queráis. Mi nombre es Marco Musumeci, podéis buscarme en Google, podéis ver quién soy y entender el proyecto. Gracias.